Hola, soy Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con un mensaje importante para los venezolanos. Nacionales de Venezuela que cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetos a consecuencias fortalecidas que incluyen ser repatriados a Venezuela si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ya hemos operado varios vuelos de repatriación directos entre los Estados Unidos y Venezuela y esos vuelos continúan. Por favor, no arriesguen sus vidas cruzando la selva del Darién y no pongan sus vidas en las manos de los coyotes y el crimen organizado solo para ser devueltos a Venezuela una vez que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Por favor, utilicen en vez los canales y las vías legales que hemos establecido específicamente para nacionales de Venezuela. Muchísimas gracias.